¿Ves este lugar lleno de cristales gigantes? Podrías pensar que es un escenario de Superman como la Fortaleza de la Soledad, ¿verdad? Pero en realidad es la cueva de los cristales, ubicada en las profundidades de la mina Naica, en el estado de Chihuahua, México. En esta cueva, los enormes cristales de Selenita son una maravilla natural, con algunos alcanzando hasta 12 metros de longitud. ¿Pero por qué estos cristales tienen estos tamaños? La respuesta se encuentra en las condiciones geotérmicas únicas que han permitido su crecimiento durante cientos de miles de años. La cueva es increíblemente caliente, con temperaturas que pueden superar los 45 grados Celsius y una humedad del 90%. Estas condiciones extremas hacen que solo se puede explorar durante cortos periodos de tiempo, ya que la combinación del calor y la humedad puede resultar peligrosa para los seres humanos. El proceso de formación de los cristales es un fenómeno fascinante. A lo largo de miles de años, el agua rica en minerales se evaporó, dejando atrás estos impresionantes cristales que parecen sacados de un sueño. La cueva de los cristales no solo es un tesoro geológico, sino también un recordatorio de la belleza y el misterio que esconde el planeta en sus rincones más profundos. ¿Ya conocías este lugar? Es increíble, ¿verdad? Déjanos tus comentarios y como siempre, nos vemos en el próximo video. Si llegaste hasta aquí, ayúdanos a compartir para poder seguir creando más contenido como este. Gracias por tu apoyo.